Tengo la que hago No vas a hablar, tenia que hacerlo ahí hasta Como mierda, hace el sonido Ahí te salió pero Se alarga en la edición Y ya fue Hacelo mas cerquito, otro, otro, otro No, no, no A vos, a vos, a vos, a vos Ahí tenia otro Pero con ganas, al lado del micrófono Como que te quedas sin oxígeno, viste A ver, a ver Tan horrible Bueno Hola amantes de multijugor, somos Emma y Julio Y hoy tenemos una noticia Importante, al menos para nosotros Es muy importante, tenemos nuestra propia Página web, llevamos mucho, mucho tiempo Quiriendo poder crearla Y en realidad podríamos decir que la arrancamos hace poquito Pero en realidad ya fue hace mucho Hace como, bueno, mucho, dos meses eran Y la veníamos haciendo como medio en segundo plano Y Emma dice, si seguimos así la vamos a terminar A mitad del año que viene, así que dice Me dámosle con todo acá, una semana Lo que sea necesario para que quede, aunque sea Funcional, así que le metimos Esta última semana, por eso estuvimos un poco inactivos Acá en el canal, y acá tienen la versión Como beta, en este video vamos a enfocarnos En por qué, qué es lo que tiene dentro de la página Para qué la pensamos hacer Cuál es nuestro criterio a la hora de tener Juegos ahí, qué va a haber y demás Así que, comenzamos De primera la página la creamos Enfocada en el público que le gusta leer Ya que en nuestro caso nos gusta tanto ver videos Como leer, pero sabemos que hay ciertas Personas que únicamente buscan La información en YouTube, como hay otras que solamente Lo buscan en Google, así que nosotros estamos En los dos lados, estamos en YouTube y en Google Ahora, la página va a tener algunas cosas Que el canal de YouTube no tenga Y de la misma forma, el canal de YouTube Va a tener cosas que la página no tenga Como por ejemplo, alguna información Sobre algún mod multijugador Que no hemos probado y no queramos Hacerle aún un video en el canal Y después en el canal van a ver juegos Que en la página web no van a aparecer Ya que la página web La pensamos enfocar más en nuestro En nuestro criterio, o sea Los juegos que van a ver en la página web Van a estar desde el rango B hasta el rango S Pero no van a tener esa clasificatoria marcada Sino que va a ser para nosotros Nosotros normalmente al elegir video Los solemos categorizar de una manera Bastante, muy objetiva Pero ya a los top tirando a S Si nos ponemos un poco más personales Más a nuestros propios gustos Por ejemplo, en todos los juegos multijugador del mes Hay veces que salen juegos que No son del todo como categoría de nuestro agrado Son como un rango F Pero aún así lo agregamos Porque son parte de todo este mundo Y otro que capaz lo categorizamos como rango C, rango B Pero que no jugaríamos Y sabemos que había mucha gente que le gustaría Como saben hay juegos Nosotros los juegos de estilo Call of Duty Battlefield de Guerra Moderna No nos suelen gustar Pero si hay un RPG Por más que esté medio feíto Lo categorizamos ahí como rango A Y ahí nosotros sabemos que es más Una categoría personal nuestra Y tratamos de ser un poco más objetivos Después por otro apartado Hay una buena cantidad de géneros Intentamos hacer Porque si alguna vez buscaste juegos en Steam Tienen 200.000 categorías Y te dejan todavía meterle más categorías Que 2D Que Pixel Que esto Realmente nosotros intentamos hacer Unas categorías bastante más simples Fijarnos Que es lo que mayor porcentaje tiene esto A ver si el juego es terror y supervivencia A qué porcentaje pertenece más Por más que Subnautica O The Forest Que den un poco así como de terror O como medio suspenso No entran en la categoría terror Sino que van a supervivencia Y eso lo englobamos a todos los géneros Para los que no sepan También esta es nuestra segunda página web Porque nosotros hace mucho Creamos una Pero fue como tipo Para testear Para ver el terreno Pero nunca le metimos tanta profundidad Nunca la hicimos con cariño ¿Fue más? ¿Cómo dice más? Curiociar Y en este caso Sí hay que decir Que nos costó bastante O sea Teníamos que adaptarla Tanto para celular Como para PC Y había cosas que a veces se rompían Y también uno piensa Que crear una página web Puedo entrar a una página web Y ves que Ah sí Y esto le agarrás así Lo movés Y esto se crea acá Y Como si estuvieras pintando Como pintar No realmente no es así Hay código de fondo Hay algunas cosas Que llaman plugin Que te agilizan Y te hacen un poco más sencilla La tarea de crear tu página Pero otro de todo Sigue siendo bastante Complicado de hacer Que no viene cualquier Y te lo hace Tenés que meterle Unas buenas horas Ahí de fondo También aparte De que funcione Tiene que verse bien O sea Puede funcionar Pero que se vea feo Y así queda bien Que darle bastante la vuelta Aunque ahí el bien Queda más a Subjetividad de cada uno Sí Yo soy bastante obsesivo Ahí me pongo Y estoy con una regla Midiendo de que Estén todo bien sincronizados O sea Lo vemos ahí en la otra compu Y lo veo midiendo con la regla Ahí No es que mira Es que El loguito este de Steam Me queda un cachito más abajo Y era como que Yo soy de eso Viste Que Que se ponen No Y hay que acomodar Los colegios Porque el gris Representa Agarra un poco De contraste Y así estoy Y así puedo estarme Como tres horas Comando simplemente El color de inicio Y yo estaba ahí Como O sea Esto es más que nada Un charlar Así con ustedes Y es La idea era que Emma creaba Una parte de la página Y después yo me encargaba De como llenarla En contenido Y hacer que tuviera Un poco más De agua Al estanque No sé si entienden En el refrán Y yo le digo Bueno Emma Mira Dejame un diseño Básico O medio Oficial Y yo a ese lo uso Y bueno Yo arrancaba a trabajar Con ese diseño Y Emma de la nada Había dicho Mira este nuevo diseño Definitivo Y yo le digo Acabo de hacer Como diez entradas En base a este diseño Si ahí tardamos Como tres días En cambiar El diseño nuevo Por todos los juegos Que yo encargó Porque en la página Tienen aproximadamente Más de cien juegos Para ver Todos multijugor Que nosotros pasan Como nuestro certificado También aparte En la página Van a poder encontrar Listas Los tutoriales De manera escrita Los mods Y utilidades Una gran ventaja Que pueden llegar A tener de la página Es de que Si algún día Ven un juego En los videos Y no saben Cuánto era su multijugador O si tenía LAN Y local Y no recuerdan Cuál video era Para no tener que ir A buscar ese video En específico Y que estén tardando Ahí un buen rato Van directamente a la página Teclean el nombre del juego Y ahí les va a decir Cuántos multijugador tenían De momento Recuerden Esta es la página La versión beta Te podría decir Y así que no hay filtro Aún por cantidad de players Pero en un futuro Tenemos pensado A agregárselo O sea que vos vayas A la página Coloque solamente Para dos players Y que ahí te salgan Toda la lista Algunas preguntas Que se pueden hacer De primera La página No está pensada Para que vos vayas Y descarguen los juegos Ahí O sea no es una página Que destruya piratería Sino que simplemente Es una manera De poder encontrar Juegos multijugador Más rápido Y que realmente Sean juegos multijugador También para la gente Que nos ve de Android Que le gustan los juegos De Android Tenemos pensado Hacerlo en un futuro Pero ya saben De que requiere Más por nuestro filtro Que requiere ser Muy meticuloso Porque si pudiéramos Agregar cualquier juego Android multijugador Se pueden agregar 30.000 Battle Royale Todos microtransacciones Te agrego ahí Un montón de MMO Ahí automáticos Y como que Que no da Al menos a nuestra persona No da Así que lo más probable Que en la página De los juegos Android Que vean Son porteables O que realmente Estén bastante buenos Pero de momento En la versión beta Aún no está A ver si De momento Capaz en un futuro Ya no sé Podemos meter Ahí que se ponga A cargar los MMO De Android automático Y lo hacemos Pero de momento Si lo tenemos que hacer Nosotros de forma manual Está difícil Y tenemos muchas ideas Y tenemos muchas ideas Para agregar Con el tema De si hay gente Que se quiera meter A colaborar Y cargar propios juegos Que después Estén pasados Por nuestro certificado Están aprobados o no Lo tenemos pensado Pero vamos a ver En un futuro A ver qué tal va Tenemos que ver Cómo se implementa Hay una página Que nos gusta mucho Nosotros Que la compartimos Una vez por Twitch Se llama Duración D Y ahí vos poder Cuánto dura X juego Y la idea De esa página Es que cada persona Puede añadir Yo tardé en terminarme El Twitcher 100 horas Entonces ahí Te vas subiendo Tus datos Y ahí después Cuando alguien Busca cerca De Twitcher Les suelda Una cantidad Promedio De horas Que puedes tardar Y no sabemos Si podemos Hablar de algo más Lo más probable Que sí Pero bueno Hasta acá Lo dejamos Vayan a Vayan a chequearla Si tienen preguntas Que nos quieran hacer Dejan en los comentarios Si detectan cualquier error También dejan en los comentarios Así que nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau